me da gusto ver caras nuevas hermanos como están bendecidos listos para lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy amén nuestro corazón quiero que sepan es que como dijo mi esposo que ustedes se sientan cada uno de los que estamos aquí nos sentamos cuando vinamos cuando ven cuando vengamos nos sentamos bienvenidos valorados y cuidados por Dios pero también por cada uno de nosotros amén así que nuestro corazón que a medida que usted está aquí y presencia está en la presencia del Señor usted salga de aquí transformado de una manera diferente edificado en la palabra del Señor así que voy a entrar en lo que es la serie y de hecho voy a terminar la serie que inició nuestro pastor este Richard Hinojosa y primeramente hablamos empezando el año hablamos de que GSEC es un lugar donde uno pertenece donde uno pertenece a una congregación perteneces a una familia en Cristo donde crees en Cristo Jesús porque puedes estar congregando te dijimos puedes estar viniendo a un lugar pero realmente no pertenecerle a Cristo entonces GSEC debe de ser un lugar donde las personas creen en Cristo Jesús como su Señor y Salvador y tercero dijimos que es un lugar donde nos convertimos donde nos convertimos en un discípulo cuarto hablamos la semana pasada de edificar es un lugar donde nos podemos edificar nosotros donde podemos permitir que Dios nos edifique edificar nuestras familias nuestra comunidad nuestra ciudad y hoy quiero hablar de que GSEC es un lugar también de influencia es un lugar donde Dios nos llama a influenciar iglesia tú y yo estamos llamados a influenciar a otro nivel para el Señor en esta temporada amén amén así que prepárate porque Dios te va a levantar iglesia vamos a hablar de esto fíjense si nos vamos a a a Hebreos capítulo 11 el versículo 7 dice la palabra de Dios dice digo perdón capítulo 11 versículo 7 así lo dije dice por la fe noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían por la fe noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe vamos a orar padre padre señor en el nombre de Jesús padre santo para encomendamos a ti este servicio señor padre que se haga tu voluntad señor tu palabra dice que no regresa vacía señor sino que se cumple el propósito señor para la cual fue dicha padre nos encomendamos a ti señor abre nuestros oídos abre nuestros ojos señor en el nombre de Cristo Jesús amén amén así que el señor le mandó a noé a preparar un arca a preparar un arca él le dijo prepara un arca para la salvación de tu familia Dios le había mandado a que construyera a que edificara y que preparara porque Dios sabía que algo iba a suceder pero noé no lo sabía aún entonces dice la palabra de Dios que por fe noé con temor preparó el arca ahora les voy a decir algo en medio de eso que estaba sucediendo en medio de cómo estaba el mundo en ese entonces noé tuvo que hacer algo que era diferente él tuvo que ir a la mejor tal vez contra cultura les voy a preguntar algo a algunos de ustedes aquí yo me imagino que todos la mayoría tenemos hijos cuando el pastor preguntó esto en el servicio anterior le dije sencillo así cinco tenemos ahora sabemos que nuestros hijos siempre y cuántos de ustedes ha pasado que usted tú le das una instrucción y lo primero que te dicen es por qué o por qué mamá pero mi hijita quiero que hagas esto quiero que mamá pero por qué ahora nos ha pasado eso verdad segundo alguna vez ustedes le han preguntado a Dios por qué que Dios te manda hacer algo y tú le dices Señor pero por qué Señor por qué tiene que ser de esta manera Señor por qué me pasó esto Señor por qué ahora quiero que se imaginen esto conmigo imagínense lo que estaba pasando noé cuando Dios le mandó a que construyera el arca perdón es que me ponen el abanico aquí este cuando cuando Dios le mandó que construyera el arca este él imagínense si nosotros si nuestros hijos no dicen por qué papá y por qué esto no ve imagínate él construyó el Dios le dijo ve y edifica un arca y edifica para la salvación de tu familia y toda la familia todos los hijos preguntándole qué pasó verdad papá por qué pero por qué papá esto está completamente fuera de no ves que estamos haciendo algo nunca ha llovido como que un arca ahora la palabra ahora los de las personas los las que estudian la palabra de Dios los eruditos dicen o piensan que el tiempo que tomó para preparar el arca fue entre 55 a 75 años entonces imagínense noé tuvo que edificar él tuvo que liderar a su familia él tuvo que levantarse decir vamos a construir en medio de esa en medio de ese mundo donde estaba pues completamente opuesto a lo que él estaba estaba haciendo él tuvo que liderar en medio de oposición y tuvo que hacer cosas que parecían tal vez lo iban a criticar iban a decir pues qué pasó verdad papá los hijos probablemente dicen el papá pero es que esto es completamente fuera de me saca de base pero él lideró a su familia y él comenzó a edificar por fe él construyó esa barca que Dios le había mandado que hiciera aún a pesar de que lo criticasen aún a pesar de que hubiese vientos contrarios palabras cosas él como quiera siguió edificando de entre 55 a 75 años así que él Dios le había dado un plan y él estaba llamado a influenciar a su familia ahora hermanos les quiero decir una cosa el influenciar por eso decimos es un lugar de influencia no quiere decir es es influenciar para cristo nosotros todos estamos influenciando a alguien ya sea para bien o para mal pero Dios nos llama a influenciar iglesia para él que la iglesia influencie al mundo que influencie para que la gente se convierta al señor y Dios nos está pidiendo que en este año en este 2020 edifiquemos un arca para la salvación de nuestras familias para la salvación de la comunidad de la iglesia Dios nos está pidiendo que edifiquemos que edificamos que aún aunque parezca contrario que aún aunque se vea difícil que aún aunque te van a criticar que alguna que van a decir cosas lo que sea tú edifiques dice la palabra Dios por la fe noé lo hizo preparó a veces no tenemos esa preguntamos por qué pero a veces es por qué que le decimos a nuestros hijos cuando dicen por qué mamá porque yo digo porque soy tu mamá porque soy tu papá verdad lo decimos y realmente y a veces decimos y punto pero a veces hermanos la fe es lo que hace hermanos sabemos que es nuestro Dios y entendemos que aún a pesar de que noé no sabía lo que había de venir él confiaba en que Dios sabía y que Dios le estaba llamando edificar iglesia en el 2020 Dios nos está llamando edificar a edificar a edificar esa arca para la salvación de nuestras familias para la salvación de nuestra comunidad de nuestra ciudad y la gente se va a dar cuenta la obediencia noé tuvo una obediencia tal que le obligó a caminar su plan ese ese plan de Dios de una manera pública la gente se iba a dar cuenta de lo que estaba construyendo lo estaba haciendo no escondidas lo estaba haciendo delante de todos él estaba haciendo él estaba edificando públicamente y la gente reconocía la había algo la gente va a reconocer hermanos cuando nosotros caminamos en obediencia y van a reconocer que hay algo que Dios está haciendo en ti lo estás haciendo públicamente en frente de las personas porque por la obediencia al señor por la obediencia al señor así que necesitamos influenciar necesitamos liderar la palabra de Dios dice que somos cabeza y no cola y no se refiere a posición se refiere a la influencia que debe de tener la iglesia en este mundo amén que estamos llamados a influenciar a las personas y a Dios le importa nuestra ciudad a Dios le importa por eso digo cuando oramos siempre decimos señor oramos por esta ciudad señor oramos por las iglesias en esta ciudad porque a Dios le importa nuestra ciudad cuando el pastor Sandra y Richard vinieron aquí en el 2009 dice ellos siempre dicen cuando comparte dicen Dios nos llamó aquí a fortalecer la iglesia y a juntar una cosecha pero también influenciar a la ciudad influenciar a la ciudad para el señor porque a Dios a Dios le importa nuestra ciudad quiero que vean esto conmigo en Jeremías capítulo 29 7 dice así procuren el bienestar de la ciudad a a la cual los hice llevar cautivos y viene precisamente de lo que estaba leyendo mi esposo ahorita en Jeremías 29 porque de ahí compartió con ustedes y se procuren el bienestar de la ciudad a la cual los hice llevar cautivos rueguen por ella al señor porque en su bienestar tendrán ustedes bienestar así que a Dios le importa la ciudad después o rueguen por ella porque en su bienestar está también el bienestar de ustedes a Dios le importa nuestras ciudades y Dios estaba llamando a Jeremías a liderar a hablarle al pueblo de Dios a fortalecer al pueblo de Dios pero también influenciar a la ciudad también influenciar a la ciudad y por eso está este pintarón aquí ahorita vamos a ver unas cosas que quiero que queremos mostrarles de hecho cuando como dije cuando el pastor este él vino aquí él llegó aquí en el 2009 dice que el señor le dice y dijo vamos a hacer las cosas un poco diferentes es por eso que para las personas a lo mejor que llevan yendo a o vienen de alguna iglesia que tienen muchos años en una iglesia y ven aquí que las cosas se hacen un poquito diferentes Dios le dijo que hiciera las cosas diferentes porque Dios está haciendo algo hermanos Dios está alcanzando a la gente y hay cosas cuando entendemos que hay cosas que son secundarias por decir yo cuando llegué aquí yo decía es que a mí me gusta la música este que era la música así ángelos verdad y que todo se tenía que cantar con un y y y y luego me di cuenta dice señor son cosas secundarias son cosas secundarias no voy a llegar a un lugar y voy a decir a mí me gusta que se haga de una manera o a mí me gusta que se haga de otra manera a mí yo quiero estar donde Dios quiere que estemos como comentó pastor Rick cuando él predicó aquí dijo yo quiero ir a donde el espíritu santo me guíe y voy a estar donde él esté porque somos discípulos del señor y seguimos al señor así que hay una esta le compartieron al pastor una una enseñanza que de hecho ya lo hemos estado haciendo y siempre lo hemos hecho así pero no se había podido visualizar de una manera práctica donde nosotros lo podamos entender y cuando lo cuando lo escuchó y cuando lo vimos nosotros digo le digo pastor esto es lo que hemos estado haciendo pero simplemente ahora lo que debemos comunicar para que entendamos el por qué de las cosas si porque cuando no entendemos el por qué de las cosas podemos criticar y estar pero porque esto o porque aquello o porque esto pero cuando entendemos el por qué por qué se hacen las cosas no el cómo se hace ni qué se hace sino el por qué se hace es que las cosas son diferentes ahora vamos a compartirles unas ideas y de hecho esta esta enseñanza que le compartieron al pastor es de el sobrino de quienes ustedes conocen quién es david wilkerson david wilkerson es es un es un predicador ya falleció él pero es una persona muy sólida en su enseñanza este es un hombre de dios un hombre temeroso de dios y su sobrino es el que tiene el que el que mostró esta enseñanza a su staff a su este en su congregación pero es algo que nosotros hemos estado haciendo como les dije pero ahora queremos mostrárselo para que vean el por qué hacemos las cosas amén para que estemos unidos en propósito y en misión en propósito y en misión así que hay cuatro áreas hay cuatro áreas de influencia las cual dios nos ha llamado dios nos ha llamado a ti y a mí a influenciar a otro nivel en este 2020 ahora estas cuatro áreas estas cuatro áreas primeramente dios nos ha llamado es las cuatro áreas son la ciudad la multitud la iglesia y el núcleo mira la ciudad es esto dios nos ha llamado a influenciar a la ciudad ahora a qué me a qué me refiero con eso mire cuando cuando de hecho dios nos está llamando aquí dice estamos llamados a amar y a servir a nuestra ciudad porque que le dijo jeremías en su bienestar está tu bien está nosotros estamos llamados a amar y a servir a nuestra ciudad john wesley él dijo él dijo mi parroquia es el mundo refiriéndose a que él va para todos él viene y él administra a todos él va a la ciudad la iglesia va a la ciudad ministra a la ciudad sirve a la ciudad si la servimos dios la salvará si la servimos dios la salvará y cuando hablamos cuando cuando vamos allá y cuando hacemos cosas estamos pescando estamos pescando para el señor y el pescar toma determinación toma intencionalidad y planeación pero si salimos a pescar dios es el que pesca nosotros y una persona me comentó que estaba haciendo un grupo de conexión me dice lili nosotros lo que hacemos es yo me hago disponible yo me preparo yo hago la palabra de hecho fue diana me preparo con la palabra y dios manda a las personas yo salgo ahí yo estoy afuera hago el grupo y él es el que manda a las personas él es el que manda a las personas así que cuando hacemos cosas nosotros hermanos tenemos que entender que cuando es por decir la el el la semana pasada que hicimos lo de super bowl y que aventamos pelotas de 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 super bowl a mucha alguna persona se tuvo una queja y que pero si nosotros entendemos como obreros del señor que vamos a usar todo vamos a usar todo para atraer a las personas a cristo y que él las va a salvar cuando nosotros servimos a la ciudad dios la salva cuando jesús vio la ciudad él lloró por jerusalén a él importa nuestra ciudad ahora ahorita voy a ir fíjense lo que queremos es que de la ciudad cuando nosotros influenciamos a la ciudad nosotros influenciamos a la ciudad de tal manera ahora que es la ciudad verdad es nuestro diario vivir a donde vamos vamos al supermercado vamos a h&b vamos allá vamos a una tienda este lo que hacemos a diario los animamos los invitamos a venir aquí los invitamos a que vengan a escuchar la palabra del señor la multitud dios nos está llamando a influenciar a la multitud y lo que queremos es que de la ciudad se pasen a la multitud fíjense lo que es la multitud cuando nosotros hablamos ahorita de la multitud donde quiera que jesús iba atraía una multitud si o no la palabra de dios dice siempre venían multitudes jesús estaba hablando y se acercaban las multitudes al señor la multitud nuestro objetivo es crear una atmósfera aquí de la presencia del señor donde ellos puedan sentir la presencia del señor los domingos por las mañanas en todo el mundo se reúnen las multitudes para para atender a lo que nosotros llamamos la iglesia pero para escuchar del señor y sabemos que en una multitud hay de todos cuando iba la multitud con cristo jesús que había estaban los maestros de la ley estaban los fariseos estaban los pecadores estaban los discípulos había de todo había de todo en esa multitud ahora lo que nos juntamos los domingos en la mañana a lo que nosotros llamamos la iglesia y está bien decir vamos a la iglesia pero en realidad es la multitud porque porque aquí hay una combinación de todo si o no creyentes y no creyentes jalamos a alguien y vente vente para que escuche de la palabra del señor la iglesia la iglesia somos las personas la iglesia somos las personas la iglesia somos tú y yo no es un edificio la iglesia somos nosotros los que hemos creído en cristo jesús dios nos está llamando a influenciar a nuestra ciudad a influenciar a la multitud de la ciudad tratar de influenciarlos a que se vengan a la multitud de la multitud a la iglesia y de la iglesia al núcleo ahora la iglesia cuando hablamos de la iglesia la iglesia como dije no es un edificio nosotros somos que dijimos la semana pasada piedras vivas que estamos siendo edificados como casa de dios pero somos las personas que hemos creído en el señor que hemos recibido a cristo jesús como nuestro señor y salvador que edificamos con él que construimos con él que servimos con él y la iglesia son los discípulos son los discípulos de hecho lucas si van conmigo a lucas 9 1 dice así habiendo reunido a los 12 discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades fíjense dice la palabra de dios aquí reunidos los 12 discípulos les dio poder y autoridad le dio poder y autoridad a los discípulos a la iglesia no a la multitud y a veces nos confundimos pensando que es a la multitud pero en realidad jesucristo le dio su poder y su autoridad a la iglesia los que hemos creído en él los que estamos reunidos escuchando y avanzando el reino de dios que queremos ver el reino de dios establecido aquí así que él se lo dio a sus discípulos y no a la multitud cuando hablamos del núcleo lo que queremos como dije es influenciar de tal manera la ciudad que se vengan a la multitud de la multitud a la iglesia y de la iglesia al núcleo el núcleo son los lucas 8 51 dice así eran 12 discípulos pero aún de esos 12 se hace un grupo más pequeño lucas 8 51 dice entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo sino a pedro a jacobo a juan y al padre de la madre de la niña fíjense no llevó a nadie consigo más que a pedro jacobo y juan jesús mateo 17 del 1 al 3 16 días después jesús tomó a pedro a jacobo y a juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos hicieron blancos como la luz y aquí les aparecieron moisés y elías hablando con él pero hay un núcleo si se dan cuenta de los 12 discípulos habían unos pequeños que estaban con el señor y dios nos llama a influenciar en ese núcleo y te les voy a decir mateo 26 del 36 al 37 dice entonces llegó jesús con ellos a un lugar que se llama getsemaní y le dijo a los discípulos siéntense aquí hasta que yo vaya allá y ore tomó consigo a pedro y a los dos hijos de cebedeo entonces dijimos que la ciudad es la vida cotidiana la multitud es lo que es lo que nos reunimos donde que nos reunimos a escuchar de la palabra del señor a ser fortalecidos la iglesia está dentro de la multitud si me explico hermanos o sea nosotros venimos aquí y está la iglesia pero también hay multitud hay otras personas que no son creyentes hay personas que son que ya están hay personas que van a estar la iglesia somos aquellos que estamos con dios que colaboramos con dios que estamos comprometidos y sirviendo para los planes y propósitos del señor el núcleo son un puñado de personas en tu vida es ese puñado de personas en tu vida es por eso que los animamos a conectarse en los grupos de conexión a hacer vida juntos a fortalecernos los unos con los otros son esa ese puñado de personas en tu vida que te aman pero aman más a jesús que a ti para decirte la verdad y mantenerte a cuenta responsable una persona que tú le sabes que estoy batallando con esto vamos a ayudarnos vamos a mantenernos a cuentas te aman a ti pero aman más a jesús dígame que tiene amigos así levanten su mano es una bendición poder contar con una persona así ese núcleo que te ayuda a estar fuerte que te ayuda a fortalecerte que es hierro con hierro tengan tengan un núcleo un núcleo de personas así como como jesús que iba con ellos ahora cómo influenciamos a la ciudad dijimos bueno la ciudad lo influenciamos los animas los valoras los tratas bien a una la persona que vas en el supermercado y a la mejor te está poniendo cara tú dices no señor bendísela en el nombre de jesús oye porque a veces uno también dice sabes que uno tiene que ser de bendición hermanos y se dice siempre decimos aquí hemos sido bendecidos para ser de bendición vamos a la ciudad el señor nos está llamando y que influenciemos a la ciudad para porque en el bienestar de nuestra ciudad está nuestro bienestar tenemos que entender eso como iglesia hermanos yo les voy a decir algo cuando y cuando cuando mi esposo yo 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 creí primero en el señor y yo entiendo perfectamente esto por eso le decía pastor pastor esto lo hemos estado haciendo lo hemos estado haciendo solamente que ahora lo estamos ilustrando de una manera más práctica que podamos visualizarlo cuando cuando yo creí en el señor yo lloraba por mi esposo mucho decía señor ay señor sálvalo lo que tenga que ser señor que muera yo verdad y ya y ya quítame a mí del medio porque estás ahí y luego entendí hasta que hasta que el señor me dijo quítate del medio verdad yo voy a hacer bueno pero en ese proceso en ese proceso yo llevé a mi esposo a varias iglesias porque yo antes de venir aquí íbamos fui a varias este y me acuerdo me acuerdo muy bien que me dijo que sí yo dije ya me dijo que si va a venir conmigo yo señor estaba orando por la oportunidad y todos los días tengo la oportunidad que me diga que sí que me diga que sí que me diga y todos los días que le hago de cenar pero bueno dije señor dame gracia y favor con mi esposo porque se me resistía bastante entonces este me acuerdo que yo decía señor y se dio la oportunidad y yo está bien Liliana lo llevé a un lugar hermano no voy a decir dónde no voy a decir dónde porque Dios bendice todo y lo usa pero pero llegó a un lugar y lo primero que le dicen pues obviamente él fumaba en ese entonces ya Dios le quitó ese vicio gracias a Dios pero este estaba estaba ahí afuera en ese lugar caminando en la iglesia y estaba fumando y llega un hermano le dice usted sabe que usted no puede venir aquí porque si usted va a estar fumando pues aquí no aquí es la casa de Dios aquí se respeta y yo dije ok pues nada más porque es educado mi esposo no dijo nada entró conmigo pero me dijo no me vuelvas a llevar ahí no vuelvo a ir a ningún lugar porque no me ya porque porque hermanos nosotros que estamos en el señor lo entendemos amén la iglesia entiende pero la multitud cuando la multitud se acerca cuando los gentes que no son creyentes todavía ellos nos están observando y es a través de nuestro en nosotros modelados en ejemplos pero si le dices sabes que aquí hasta aquí hasta aquí tú no entras y tú si entras cuando te uno cuando y señor no señor hasta menos que y que señor por qué por qué así es como los niños cuando ve por qué y dije bueno señor tus planes y propósitos señor tú tendrás el tiempo correcto para esto les voy a decir una cosa hermanos yo agradezco aquí la misión y visión que tenemos en good shepherd es una cosa diferente porque te voy a decir una cosa porque vemos más allá de lo obvio lo obvio se ve hay personas y están batallando claro viene la multitud y vienen como vienen dice la palabra de Dios que tú él manda a pescar y agarras de todo tipo de peces todo tipo de peces pero lo importante es que nuestro corazón sea más grande que eso y que digamos señor más allá de lo obvio señor yo quiero que se salven que sean de cristo jesús que pueda ser que gsc sea un lugar donde ellos pertenezcan a cristo jesús amén donde ellos puedan convertirse en discípulos ver más allá de lo obvio de lo obvio y si fue y cuando llegó aquí obvio tenía sus cosas le dije puedo compartir no crean que yo lo comparto este porque yo lo respeto mucho porque si no me va mal donde manda capitán no gobierna marinero verdad pero pero si me explico hermanos yo entiendo porque yo no crecí toda mi vida en iglesia ahora les voy a decir una cosa y a mí me dijeron también yo a la primera yo cuando llegué la primera vez que dijo quien quiere recibir a cristo jesús fue una iglesia y yo fui yo luego luego porque Dios ya me había preparado para eso si pero les voy a decir algo yo pensaba que todos iban a ser como yo en ese entonces no pues que ya pues ya para mí fue muy rápido pues porque pero una vez una persona me dijo Dios no es un cortador de galletas Dios no corta las galletas todas iguales cada quien es diferente y cada quien tiene su proceso entendí señor tiene razón hay que ver más allá de lo obvio señor señor hay que hay que realmente realmente ser pescadores y usar todo todo lo que está a nuestro alcance para alcanzar aquel que está perdido porque eso es el corazón del señor y la iglesia necesita levantarse en influencia en llegar a la ciudad en de la ciudad traeros a la multitud de la multitud a la iglesia bien aquí vamos señor pues creen en cristo jesús y empezamos y a la iglesia como lo haces cuando cuando es este como influencias a la multitud a la multitud lo haces a través del ejemplo ellos no conocen no saben no puedes esperar que sepan lo mismo que tú sabes no podemos criticarlos porque no están donde uno está pero lo que queremos es que vean el amor del señor lo que queremos es que tengan un lugar donde ellos puedan venir donde puedan escuchar y donde puedan ser amados por el señor y ese amor transformarnos hermanos porque ustedes saben que el amor de cristo te transforma no te deja igual vas una vez y lo oye si la palabra de dios te llega y te llega y te llega y esa roca es penetrada pero tenemos que hacer un lugar tenemos que crear un lugar donde las personas se sientan bienvenidas valoradas cuidadas por el señor para que ellos puedan conectarse con dios conectarse los unos con los otros y con aquellos que están separados del señor amén así que a la iglesia como como influenciamos entre nosotros mismos pues nos entrenamos nos ayudamos a hacer vivimos juntos hacemos la vida juntos saben que vamos para allá hermano acompáñame vamos y anda y hacemos las cosas nos fortalecemos pero el núcleo es bien importante hermanos el núcleo es bien importante porque son esas personas que tú has permitido que puedan hablar a tu vida tienes que tener unas personas que te amen pero que amen más a cristo que a ti para que cuando tú no estés en lo correcto te puedan decir hey sabes que en esta área o sabes que por qué piensas realmente eso o sabes que donde a ver cómo porque son personas que te están ayudando a crecer te están afilando así que nuestro objetivo es llevar a cada uno de estos grupos al siguiente nivel de la ciudad a la multitud de la multitud a la iglesia y de la iglesia al núcleo amén si estamos en esto si me estoy explicando hermanos tenemos un gran propósito hermanos dios nos ha creado para influenciar y esa palabra lo usamos aquí y a veces yo digo hay el influyente porque ya es quizá que eres una persona influyente o ya sabes la cosa que no aquellos que no venimos de todo el tiempo de iglesia pero no me estoy refiriendo a eso me estoy refiriendo a la influencia que es de dios la influencia que ganan las personas que persuade a las personas para cristo dice la palabra de dios que el sabio habla con persuasión no de sabiduría humana sino con la palabra del señor amén pero tenemos que tener ese corazón que ya sabe que yo voy a ir a la ciudad y yo voy a hacer luz en todas partes voy a hacer sal en todas partes y aunque andas en la ciudad y andas caminando y andas con aquellos o te juntas con aquellos que están en la ciudad y de repente está ahí están tremendos están pesados como dice el pastor esto está pesado pero les voy a decir una cosa hermanos de aquí y de aquí ya nos encargamos todos juntos de que nos salgan de aquí de la ciudad a la multitud de la multitud a la iglesia hermanos pero esto por eso aunque haya a veces no estaba construyendo en medio de la crítica le estaba haciendo y le estaba haciendo porque él sabía y él estaba obedeciendo al señor y a veces no entendemos por qué dios pastor es que yo no entiendo señor porque me estás diciendo que se haga algo diferente aquí porque dios está diciéndolo y él dice yo voy a obedecer como no es obedeció y hay que obedecer hermanos como no es aún cuando no entendamos las cosas hay un propósito más grande como dijo raúl es el plan de dios y dentro del plan de dios hay otro plan pero si no se nos abren nuestros ojos si no nos explican una vez que entendemos el por qué se difume se difume se va todo eso de de la crítica yo llegaba yo decía aquí no pero porque esto y porque aquello pero cuando entendemos el por qué el por qué porque estamos alcanzando a la ciudad por el bienestar de nuestra ciudad para traerlos a la multitud de la multitud a la iglesia quien de aquí ya ha recibido a cristo jesús levanten sus manos los demás no vale que lo levanten si no vamos a ir por ustedes no nos vamos a dejar salir de aquí no es cierto no es cierto los queremos son bienvenidos valorados y cuidados y queremos que sigan viniendo pero esa y la iglesia y el núcleo hermanos dice dicen que las cinco personas con las que más te juntas es el promedio de ellas quién es tu núcleo con quién te estás juntando y cuando tú vas a la ciudad pues tú sabes tú estás influenciando y ya vas le dices sabes que señor no importa cómo se vean veo más allá de lo obvio me los trago a la multitud y en la multitud iglesia tenemos que estar unidos en propósito y en misión vamos a alcanzarlos para el señor ya los tenemos aquí aquí acá de la multitud a la iglesia y de la iglesia al núcleo núcleo así que todo esto es lo que Dios Dios nos está llamando a hacer Dios nos está llamando a ser un lugar donde las personas se sientan bienvenidas valoradas y cuidadas donde puede ser Jessy si es un lugar donde perteneces perteneces a un lugar es más todos los que están aquí son bienvenidos pertenecen aquí son parte de este de este grupo de personas que nos juntamos y amamos al señor aquí va a ser un lugar donde te vamos a predicar la palabra del señor y tu corazón va a estar entregado al señor recibe la palabra porque yo sé que hay unos que están aquí como yo estaba y decía señor dame la oportunidad me lo traje al lado de las greñas no no es cierto jamás no jamás no no es cierto no pudiera se me hace que no ya 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 no jalaba espiritualmente porque pero pero al final de cuentas al final de cuentas hermanos yo les voy a decir algo yo oraba oraba lloraba 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 oraba y decía señor y me tardé muchos años verdad pero el señor cada vez derramaba más amor en mí para ver más allá de lo obvio para ver más allá de cualquier cosa que pudo haber este de riña y yo doy gracias a Dios porque mi esposa alcanzó a Cristo lo alcanzó a él pero tuvo que usar a personas hermanos por eso les digo uno no puede solo no puede solo y está ahí sabes que no me no 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 tengo que congregarme no no hermanos estamos unidos en propósito y en misión para alcanzar a aquellos que necesitan a Cristo Jesús y mi esposo fue su nombre transformado Dios me dio un nombre nuevo y les voy a decir una cosa estoy tan enamorada de él como estaba desde un principio lo amo así como es lo amo yo decía señor y ese es el amor que Dios quiere que tengamos por los demás así como es yo no quiero cambiarle nada yo así me caso con él bien casada pero hermanos eso ese amor es el que quiere que tengamos por las personas lo amo como es él me amaba como yo soy también me aguanta mucho todavía pobrecito pero si es así si tenemos ese corazón si entendemos si entendemos que hay un propósito más grande que dentro del plan hay un plan si entendemos que cuando nosotros vamos influenciamos a la ciudad y traemos a las personas y decimos sabes que ven a este lugar te va a gustar eres parte de bienvenidos son parte de aquí de Good Shepherd les damos la bienvenida a cada uno de ustedes pero quiero que sepan que el amor de Cristo es tan grande y está en cada uno de los que somos la iglesia que amamos al Señor pero amamos a nuestro prójimo tal como él lo ama entonces podemos ver más allá de lo obvio y decir sabes que vente para que creas en Cristo Jesús y estás parte de la iglesia y en eso también tenemos a nuestros hermanos tenemos a gente que es la que estamos haciendo núcleo esas personas que pueden hablar en tu vida que aman más a Cristo que a ti amén voy a pedir al grupo de alabanza que pase así que cómo hacemos todo esto hermanos cómo vamos a lograr a través del poder del Señor a través del Espíritu Santo y el amor que es derramado en nosotros dice la palabra de Dios que él derramó su amor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que hay en nosotros así que hay un amor que te mueve hay un amor que te llama a ir a las aguas más profundas porque es bien fácil en la orilla y bueno en la orilla aquí pero hermano ya tú ya estás ya estás en Cristo Jesús vamos a las aguas más profundas vamos a alcanzar esa cosecha para el Señor vamos a influenciar a otro nivel a nuestra ciudad vamos a influenciar a otro nivel en la multitud a otro nivel con los ojos abiertos entendiendo los planes y propósitos del Señor vamos a influenciar a otro nivel a nosotros mismos para bien para bien porque como dije todos estamos influenciando a alguien a nuestros hijos a nuestra familia sea un instrumento de Dios un instrumento de honra para influenciar para el Señor de la iglesia a la multitud de la ciudad a la multitud de la multitud a la iglesia y de la iglesia al núcleo amén así que cómo hacemos esto hebreos 11 7 dice así por la fe no es habiendo sido advertido por revelación acerca de las cosas que aún no habían sido vistas fíjense pero fíjense que la fe la fe es a veces ir aunque no lo entendamos si vemos los héroes de la fe en hebreos 11 nos damos cuenta estos hombres que Dios usó de una manera dice la fe mueve montañas y a veces decimos hey muévete montaña y no se movió porque no se movió si yo tengo fe hermanos la fe te hace moverte a ti te hace entrar en acción te hace ir más allá te hace ver más allá las cosas dice es la convicción de lo que se espera la convicción de lo que no se ve hebreos 11 7 por la fe no he habiendo sido advertido por revelación acerca de las cosas que aún no habían sido vistas movido por temor reverente preparó fíjense movido por temor reverente hermanos hay que ser movidos hay que dejarnos mover por el Señor por el Espíritu Santo por el amor que ha sido derramado a nosotros porque lo que los atrajo a Cristo es su misericordia y su amor señor quien me va a amar como soy cuando estabas perdido solamente el amor de Cristo puede hacer esto solamente una persona que vea más allá de lo obvio solamente que diga a ver no importa cómo te veas tú vente vente quiero que conozcas el amor que cambia tu vida quiero que conozcas a Cristo Jesús él es el que te va a ayudar él es nuestro ayudador amén vamos vamos a seguir ahorita y vamos a orar y vamos a quiero 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 terminar la la historia que Liliana empezó de acuerdo con Raúl y es bien agradecidos con ustedes se han comprometido con el Señor y lo al Raúl que vemos hoy en esta tarde no es el mismo que llegó en aquel entonces y me acuerdo que llegó Raúl y teníamos una como punto de partida para conocer a la iglesia y Liliana lo invitó y vino y a mediación se se levantó y se fue aquí fue ahorita a echarse su cigarrito y me decían pastor no ve lo que sí pues es obvio pero tenemos que ver más allá como dice Liliana de lo obvio porque el Señor tiene plan y propósito para sus vidas es muy fácil de disipar oye pastor tú por qué vas allá con aquellos te vimos allá en el gol con aquellos hijos tan tremendos y donde están fumando y tomando porque por qué te arrimas allá con ellos pastor porque el Señor nos ha invitado a influenciar a la ciudad y en ese momento podemos invitarlos oye vengan 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 al golf o vengan a al wild game dinner o vengan al super bowl al super tacón o al super cazón hay que buscar maneras de invitar a la ciudad a llegar por qué por qué ministramos como ministramos por qué por qué no hago oye pastor no sabes que llegó estas personas y si se están portando de esta manera si lo sé es obvio y qué vas a hacer los vas a correr pues cómo van a escuchar entonces la palabra del Señor para recibir lo único que puede cambiar un corazón amén por eso ministramos como ministramos y te lo voy a regresar lo más que me acuerdo que salió rabuela hacerle su garrito y pues nada y güey pastor no déjalo solamente solamente señor puede cambiar un corazón y cambiar esas aquellas cosas y pues me lo invité al ir al golf una vez se acuerda Raúl y me decían ay qué pena estaba Raúl Raúl fumé y fumé en el carrito el pastor hijo es que estoy viendo más allá de lo obvio ¿saben por qué hermanos? porque mis pastores vieron más allá de lo obvio de mi vida yo tuve la oportunidad también de estar en una iglesia donde me dicen los pastores tú eres hombre de Dios y tú vas a ser profeta de Dios y me dice la pastora nosotros sabíamos exactamente lo que estabas haciendo pero vimos más allá de lo obvio no me corrieron de la iglesia dicen ven regresa eres bienvenido aquí ahora te vamos a decir la verdad y te vamos a predicar de Jesús pero llega eres bienvenido eres valorado cuando nadie más se daba cuenta de mí o se daban cuenta de mí y Raúl llegaba y llegaba y fumaba y pues déjalo que fume a ver que pero porque pero señor tú tócalo señor tú cámbialo señor nuestro lugar a las ciudades de amarlos y animarlos y apoyarlos y de darles la bienvenida de hablar bien de Dios de vivir por ejemplo nuestras vidas para que conozcan qué es ser parte de la iglesia cómo debo de portar ellos no saben cuando llegan aquí y andan perdidos en su pecado y todo ellos no saben que están buscando están viendo a quién seguir quién los va a influenciar por lo bien y así es que mira ahora lo veo Raúl de buenas que no te dije nada mi hermano porque eres de gran bendición ahora no es que no estamos consciente no es que estamos de acuerdo con cómo se están portando es que conocemos un Dios que puede cambiar a cualquiera así es que vamos a seguir como dice la hermana Liliana a influenciar la ciudad y invitarlos que se hagan parte de la multitud que se cogregan en iglesias en todas partes del mundo para presentarles al Señor que puede hacerlos parte de su iglesia y después que se junte con otros para crecer y edificar sus vidas, sus matrimonios, sus parejas, sus hijos, sus niños, sus negocios, sus iglesias y su comunidad así es que primeramente Dios ahí vamos adelante en el 2009 le dije al Señor sí Señor yo voy a ser disponible para llevar la iglesia como tú me indiques Señor y en esta etapa, en esta década, de nuevo les digo con su pastor, sí Señor vamos a hacer la iglesia como tú la quieres edificar porque el sábado 127 dice unless the Lord builds a house al menos que el Señor edifique la casa en vano se hace vamos a edificar su iglesia amén que Dios me los bendiga amén, amén gracias Pastor así que como dijimos gracias Pastor estoy bien agradecida con Dios porque por nuestros pastores yo sé que ustedes también están pero Él me abrió el Señor esto para mí me sacó de una cajita que yo estaba cuando entendí esto es que Dios empieza a usarnos hermanos al nivel que Él quiere usarnos amén amén Dios nos está llamando a ir más allá Dios nos está llamando a influenciar a otro nivel a nuestra ciudad a influenciar a otro nivel a la multitud a influenciar a otro nivel en la iglesia y a influenciar a otro nivel en nuestro núcleo hermanos y vamos a ir más allá en este 2020 vamos a ir más allá en este 2020 así que por la fe no he habiendo sido advertido por revelación acerca de las cosas que aún no habían sido vistas movido por temor reverente preparó el arca para la salvación de su familia Dios nos está llamando a preparar esa arca a que nos edifiquemos por medio de la fe Él condenó al mundo y no lo condenó diciendo sino que su vida su vida misma Él vivía la vida con tal convicción que Él obedecía a Dios en público Él obedecía a Dios y Él edificó esa arca en medio de todo eso que estaba sucediendo y dice y llegó a ser heredero llegó a ser y a veces queremos que sea de aquí ya rápido se llegó a ser heredero 55 a 75 años tardó en edificar y se llegó a ser heredero heredero perdón de la justicia que es según la fe amén así que Él influenció a su familia y su familia se fue salva hermanos vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a unirnos en propósito y en misión Dios nos está llamando levántate iglesia levántate que se te caigan las escamas de los ojos oye el Señor está hablando vamos a ir a otro nivel y cuando Dios nos manda a ir a otro nivel hermanos cuando Dios nos manda a influenciar a otro nivel Él libera un nuevo nivel de autoridad Él comisiona nuevos líderes porque las cosas sanas crecen ha sido fiel en lo pequeño vamos a ir avanzando las cosas sanas crecen las cosas que crecen cambian el cambio trae desafíos y retos Él nos llama a un nivel nuevo de santidad y Él libera una nueva estrategia así que ahí donde estás hermanos vamos a inclinar nuestros rostros vamos a poner si no has recibido a Cristo Jesús ahí donde estás tú dile Señor te entrego mi corazón te entrego mi vida quiero ser parte de la iglesia ya no quiero estar en la multitud quiero conocerte quiero tener esa paz quiero tener esa vida en abundancia que viene de ti esa paz que sobrepasa todo entendimiento ese propósito para el cual tú me has creado amén Señor ahí donde estás díselo es personal no hay nada en ninguna oración especial solamente Señor te quiero a ti a ti te amo a ti quiero te deseo a ti ayúdame me arrepiento pero vengo a tus pies así que aquellos que todos los que estamos aquí hermanos vamos a ir a otro nivel vamos a influenciar nuestra ciudad vamos a influenciar a la multitud vamos a a ir a otro nivel en la iglesia y en el núcleo si ese es tu corazón y quieres ir más allá con el Señor quieres avanzar en los planes y propósitos del Señor ya no te quieres quedar atrás ni te quieres quedar estancado sientes que estás estancado sientes que no avanzas sientes que estás haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo o algo y que no hay hermanos Dios te está llamando a levantarte iglesia levántate en el nombre de Jesús te alumbrará la luz de Cristo vamos somos luz somos sal vamos a la iglesia a la ciudad vamos a invitarlos a la multitud en la multitud a la iglesia y de la iglesia al núcleo así que ahí donde estás ponte de pie conmigo si ese es tu corazón tú quieres ir más allá con el Señor pónganse de pie pónganse de pie vamos a cantar esta canción esta canción que cantamos en un inicio y vamos a alabar al Señor porque Él prepara mesa delante en la presencia de nuestros enemigos Él unge nuestra cabeza con aceite en medio de la oposición en medio de todo eso que se ve contrario en medio de de críticas de aquellos nosotros vamos a edificar nos vamos a levantar vamos a edificar un arca para la salvación de nuestra familia para la salvación de la ciudad vamos a orar por nuestra ciudad porque en el bienestar de nuestra ciudad está nuestro bienestar hay que vivir a todo volumen a todo volumen hacemos más fuerte que nos digan algo nosotros vamos a construir que te dicen algo aquello nosotros vamos a edificar que te están diciendo que digamos lo sé como no es vamos a darle vamos a construir vamos a hacer el arca vamos 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 mi arma melodía es canta aún más fuerte el cielo peleará por mí canta aún más fuerte con el enemigo frente a mí canta aún más fuerte tan fuerte que no hay duda en mí canta aún más fuerte mi arma melodía es canta aún más fuerte que el cielo peleará por mí y canta aún más fuerte voy a cantar aún la tempestad fuerte y más fuerte la vía la panza dirigirá de las cenizas la fe surgirá la muerte has vencido el rey vivo está el rey vivo está voy a cantar aún la tempestad amén, amén, amén alábalos Señor gracias Padre Santo te damos gracias Señor por tu palabra Señor te damos gracias Señor porque nos has escogido Señor para llevar a cabo tu obra Padre Padre te damos gracias Señor porque podemos venir Señor a ti Señor congregarnos juntos Señor haz que el amor Señor que tú has puesto en nosotros Señor se vea Señor Padre que influenciemos Señor a nuestra ciudad Señor que influenciemos Señor a las personas para ti Padre Santo Señor en el nombre de Jesús te pido por cada una de las personas que está aquí Señor que tú las llenes de fortaleza que las llenes Señor de sabiduría Padre que lo que ya has puesto en ellos Señor lo utilicen Señor para honra y gloria tuya Padre Santo porque toda honra toda gloria dominio, alabanza poder Señor te pertenecen a ti Señor le damos gracias y el pueblo de Dios dice amén así que hermanos si alguien de ustedes quiere orar necesita oración va a estar los líderes para orar y hemos sido bendecidos con un propósito y cuál es este propósito hermanos para ser de bendición Dios los bendiga nos vemos el domingo que entra y vamos a influenciar a nuestra ciudad amén un saludo en el domingo que entra ¡Gracias por ver el video! También nos puedes encontrar en Instagram y Facebook para estar al corriente de todo lo que está sucediendo aquí en GSEC. Dios te bendiga, que tengas una buena semana y nos vemos a la próxima.